Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de crear un sitio dinámico de cartera de clientes con PHP y MySQL, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces seguimos acá con la creación del layout de nuestro sitio web aquí vamos a crear a continuación un texto que le vamos a colocar, buscar muy bien, aquí va a llevar sus dos puntos, vamos a colocarlo de color blanco disculpa acá, acá, color blanco y le vamos a poner la misma fuente que tiene acá Georgia y 16 la fuente Georgia 16 aquí tenemos entonces nuestro buscar lo colocamos aquí dentro vamos a hacer una copia de este buscar control c control v y lo llevamos por esta misma línea hacia acá más o menos ahí vamos a ir en esta oportunidad de quitarle los dos punticos bien a continuación vamos a crearnos un rectángulo aquí en la parte de buscar vamos a cambiarle el color a este gris nos vamos al rectángulo ahora nos vamos al rectángulo ahora herramienta rectángulo y vamos a dibujar un cuadrito allí más o menos le podemos colocar le podemos colocar un dos cincuenta no es mucho dos cuarenta y cinco por veinticinco de alto de alto ahí tratamos de que quede acá con el color blanco y el color de borde va a ser el color 0699 sí entonces lo llevamos centradito acá muy bien y ahora vamos a tratar de colocar otro rectángulo de ésta control c control b pero vamos a bajarlo a un ancho de 80 y lo montamos sobre acá buscar vamos a hacer lo siguiente a buscar vamos a colocarlo por acá pegamos aquí un poquito a buscar vamos a hacer lo siguiente vamos a correr acá a buscar un poquito más acá esto también un poquito más acá y aquí tendríamos vamos a buscar aquí en el medio solo que debemos traerlo al frente para que se pueda ver muy bien ahí más o menos cuadradito esto lo despegamos un poquito más y tenemos nuestra parte de buscar ya finalizada vamos a guardar vamos a guardar lógicamente todo esto tenemos que agruparlo 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 color sólido color sólido 0699 acá y lo dibujamos de la siguiente manera desde acá hasta que llegue a 400 400 ahí bueno eso lo podemos cuadrar luego lo de los 400 si tiene que llegar acá al borde ok aquí nos quedó en 399 le ponemos 400 y el color que va a tener va a ser el color este de acá lógicamente para que él pueda mantener un color uniforme con el que tenemos acá en nuestra barra de menú y la zona de buscar me voy a ir acá a la parte de buscar como ya dije vamos a desagrupar y luego que ya desagrupemos subimos hasta que llegue acá más o menos al borde entonces como hacemos para que tenga el mismo color vámonos acá a filtros sombra de iluminar y sombra y lo enviamos al hacia atrás podemos utilizar acá como color un poquito más arriba vamos a ver que el color sea lo más posible que no se distinga tanto como está pasando en este caso vamos a ver ahí que pareciera como que estuviera todo junto si el color de fondo de buscar y la parte del rectángulo que hemos puesto muy bien si bien entonces ya hemos avanzado en lo que es nuestro layout vamos entonces a seguir avanzando con la zona de acá de la parte derecha y el pie de página para entonces luego pasar a Dreamweaver a Dreamweaver CS6 para comenzar a realizar los recortes de nuestro sitio web te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 6 de este curso hasta entonces